Samantha Batallanos hoy la encontramos en el malecón de Miraflores y por supuesto que ha tenido algo que decir ahora que ha debutado en su esta obra, esta comedia en la estación de Barranco ella tenía algo que decir sobre las patéticas imágenes que vimos ayer de Maicelo mientras se alucinaba stripper en una discoteca Siempre he estado muy equivocada la verdad con él Qué pena, ¿no? Estas fulanas, la falta de respeto total hacia la mujer que las tome así, de esa manera, ¿no? Las imágenes, las acabo de ver, la verdad, me ha sorprendido, son muy, muy desagradables Claro que son desagradables, pero ella sigue hablando de este tema Bueno, cuando estaba conmigo, que ahora veo que era solamente porque estaba conmigo se controlaba, ¿no? Y ahora pues ha dado rienda suelta a quien en verdad es Y la verdad, qué vergüenza ajena me causa de yo en algún momento haber estado con esta persona Hay algo acá psicológico definitivamente que no está bien en él O sea, creo que hay algún tipo de terapia que debería tomar porque no es normal lo que he visto Y seguir, ¿no? Con la violencia hacia la mujer No sé qué quiere, denigrarnos a las mujeres sexualmente, ponernos en el eslabón más bajo, ¿no? Por ser mujeres Simplemente no quiero que me relacionen más con mi ex, o sea, ya no, qué vergüenza, en serio, te juro Ella dice, ahora le da vergüenza, ahora le da vergüenza A nosotros nos daba vergüenza antes cuando la mirábamos Pero ella dice, claro, es que cuando estaba conmigo se controlaba ¿Qué se controlaba? No se controlaba nada Ella misma fue víctima de los golpes de Maicelo Tal y como lo ha asegurado en una denuncia Vino además a contarlo acá, mostró los golpes Y no solo eso, mostró la manera tan patanesca como él la trataba a ella Así que él no disimulaba nada, él era él La que quería verlo de otra manera era ella Yo no sé qué tipo de enamoramiento, nubilamiento tenía ella Que no quería ver quién realmente tenía a su lado Quién tenía toda esa violencia ahí, a flor de piel Y quién era un malcriado y un patán para tratar a las demás personas Eso era Maicelo y nos dábamos cuenta todos Ahora que ella, algo en ella también en ese momento andaba mal Para hacer pues enganchar con una persona que tenía todo ese tipo de males psicológicos Porque sí es cierto Ahí hay mucho, mucho, mucho para que un especialista, digamos Lo trate por 20 años seguidos, ¿no?